¡Suscríbete! La aladea por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, o viendo la pintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila Morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!